En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una característica única de la acción del Espíritu es lo que llamamos su señorío. El Espíritu que es Señor, Señor y Dador de Vida, decimos en el credo. El Señorío del Espíritu está indicando la llegada del Reino de Dios a nuestra vida. Es hermoso y es interesante conectar estos dos temas tan propios del Evangelio. El Evangelio nos dice que Cristo predica el Reino de Dios. La realización de ese Reino, la llegada de ese Reino a nuestra vida, acontece precisamente a través de la acción del Espíritu. No se puede separar el anuncio del Reino de Dios y la súplica y la acogida al don del Espíritu. Fíjate que donde se predica mucho del Reino de Dios, pero se predica poco del Espíritu, ese Reino termina siendo una construcción puramente humana. Y fácilmente de ahí deriva en una opción puramente económica o política, donde se habla del Reino de Dios sin mencionar la necesidad de suplicar, acoger y dejar obrar al Espíritu. Ese Reino en realidad no es Reino de Dios, es un Reino humano, es otro Reino más, es otra técnica, política, es otra estrategia de dominación. Por otra parte, donde se predica la abundancia del don del Espíritu, pero no se recuerdan las exigencias del Reino de Dios y especialmente que este Reino es Reino para los cautivos, los ciegos, los pobres, los marginados, las periferias, como dice hermosamente el Papa Francisco. Cuando se predica la abundancia del Espíritu, pero no se recuerdan estas características del Reino de Dios, entonces, ese Espíritu se convierte en una especie de bien exótico para una élite, la élite de los iluminados. Es uno de los peligros que ha tenido la renovación carismática en muchos sitios. Se convierte, en la mente de algunos se convierte como en una especie de privilegio. Hay unos pocos que sí conocen el Espíritu. Los demás, por lo visto, serían menos cristianos, o gente que, en todo caso, no conoce la esencia del Evangelio. Entonces, la primera idea que quiero subrayar en este momento es esa conexión que hay entre el don del Espíritu y la llegada del Reino. Si predicamos el Reino, el Reino de Dios, sin hacer la debida aclaración y el debido énfasis en que ese Reino sólo llega a través de la acción del Espíritu, entonces, ese Reino, ese Reino que se predica, se convierte en una pura opción política y en algo que nosotros construimos. Fíjate cómo en la Teología de la Liberación se hablaba mucho de la necesidad de concientizar al pueblo para que sea sujeto de su propia historia. Eso es una barbaridad, es un exabrupto, no tiene nada que ver con la Biblia. Que el pueblo sea sujeto de su propia historia, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde? El pueblo no es sujeto de su propia historia. El pueblo es obra maravillosa del Señor, es testimonio de su gloria, es expresión de su poder. Fíjate que en el caso de Egipto, Dios le manda a decir al faraón, deja salir a mi pueblo para que me celebre, para una fiesta en el desierto. O sea que las ideas de autonomía política y las ideas de que los pueblos son sujetos de su propia historia, eso vendrá de cualquier parte menos de la Biblia. Y por supuesto, cuando se quiere que cada pueblo sea sujeto de su propia historia, entonces los líderes de ese pueblo son los que van a escribir esa historia y entonces toda la historia del Reino de Dios se convierte en una historia política. Se convierte en una historia de opciones, de personas específicas que quieren imponer su agenda. Esa es la politización que se dio lamentablemente en la Teología de la Liberación. Así que no nos dejemos confundir. Cuando se predica el Reino, pero no está clara, esta dependencia radical, absoluta, que tenemos de la plegaria y de la acogida del Espíritu Santo, eso es lo que termina sucediendo. Pero, si se predica la abundancia del Espíritu y no se recuerdan las características de ese Reino y sobre todo, que ese Reino de Dios es ante todo anuncio para las periferias, anuncio para los pobres, para los excluidos, entonces, ese don del Espíritu se convierte en una especie de regalo exótico para unos cuantos. Por eso hay que saber unir esos dos polos, anuncio del Reino y acogida del Espíritu. Ahí termina el primer punto que es como la introducción en este caso. Ahora pasemos al tema central dentro de esta enseñanza. Vamos a hablar de los dones del Espíritu. Porque el Reino de Dios sucede en nosotros precisamente con la llegada del Espíritu, acabamos de decir. Pero ese Espíritu no llega inactivo. El Espíritu no es una cosa que nosotros recibimos. En este sentido, a mí me preocupa mucho qué tipo de catequesis estamos dando en la preparación para la confirmación. Porque recibir el Espíritu es acoger la acción y la vida de Dios en nosotros. No se puede acoger el fuego sin quemarse. No se puede acoger el viento sin moverse. Entonces, al acoger al que es dador de vida, estamos recibiendo aquel que nos va a introducir en una vida nueva. El Espíritu no es como una especie de joya que yo recibo y guardo y ahí la tengo. La tengo en mi bolso, en mi bolsillo, ahí está, ahí tengo el Espíritu. No, el Espíritu lo acogemos para que ese mismo Espíritu nos introduzca en una novedad de vida. Estos son los hijos de Dios, dice San Pablo en el capítulo octavo de Romanos, que es todo él como una especie de gran catecasio sobre el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Apoyándose en un texto de Isaías, nuestra Iglesia Católica ha visto desde antiguo, o ha descrito desde antiguo la acción del Espíritu Santo utilizando siete palabras, siete dones. Los siete dones del Espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es mencionar esos siete dones, qué es lo que hacen, cómo nos transforman y qué significa eso para nuestra vida consagrada. Esa es nuestra enseñanza. Seguimos aquí el modelo antropológico de Santo Tomás. Lo propio de nuestra alma lo encontramos en la inteligencia y la voluntad. es aquello que nos hace propiamente humanos. Somos propiamente humanos por eso. Esto quiere decir que la imagen de Dios se realiza en nosotros fundamentalmente a través de la inteligencia y la voluntad. Dios no tiene manos, no tiene pies, Dios no tiene estómago ni cuello. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? Fundamentalmente en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Por eso inteligencia y voluntad tienen un lugar señalado en la antropología cristiana. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu viene como regalo para nuestra inteligencia y viene como regalo para nuestra voluntad. ¿Qué hace el Espíritu en nuestra inteligencia? Hay tres dones que tienen que ver muy particularmente con la inteligencia. El don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo. Hay otros tres dones que tienen que ver especialmente con la voluntad. El don de temor de Dios, el don de piedad y el don de fortaleza. y hay un don que ha sido considerado desde siempre como don supremo dentro de estos regalos del Espíritu que es el don de sabiduría y la sabiduría tiene que ver tanto con la inteligencia como con la voluntad. Así nos resultan siete dones. Tres directamente conectados con la inteligencia, tres relacionados con la voluntad y uno que tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Los de la inteligencia empecemos por ahí. El don de entendimiento, ¿qué es lo que hace el don de entendimiento? ¿Y por qué es necesario dentro de nuestra vida consagrada? El don de entendimiento nos permite acoger en su sentido propio y profundo la palabra de Dios. es decir, obviamente la palabra entendimiento se refiere a entender pero ¿qué es lo que se entiende? Es la revelación, la palabra de Dios. El don de entendimiento nos permite acoger la palabra de Dios, nos permite recibirla, nos permite escrutar esa palabra. Podemos decir que sin el don de entendimiento la palabra de Dios permanece ajena a nosotros. ¿Por qué pongo en primer lugar de toda esta catequesis el don de entendimiento? Porque resulta que la puerta de toda la vida cristiana es la fe y resulta que la fe viene de la palabra, nos dice San Pablo en el capítulo décimo de la carta a los romanos, viene de la escucha. En latín se decía o se dice fides ex auditu, la fe viene de escuchar, la fe viene de acoger la palabra. Y por eso el primer don que necesitamos en cierto sentido es el don de entendimiento. Necesitamos recibir esa palabra y necesitamos entenderla. Podemos decir que el don de entendimiento nos permite extraer, nos permite asimilar la verdad revelada en la divina palabra. dice el apóstol San Pablo a cierta comunidad felicitándolos porque recibisteis la palabra como lo que es, como palabra de Dios. Eso es lo que hace el entendimiento. Es decir, no solo me permite tener una comprensión del sentido de lo que se dice, sino poder acoger con carácter de palabra de Dios aquello que se revela. es maravilloso el don de entendimiento. Tiene como esas dos dimensiones entonces. Hay una que es más propiamente llamemos la intelectual que es el comprender el sentido de lo que se dice. Pero hay otra que es el percibir la autoridad divina en esa palabra. Esto es tan necesario. Entonces hablemos de la primera dimensión que tiene ese don de entendimiento, el comprender la divina palabra. Comprender la palabra es abrirnos a su sentido y el sentido de la palabra según los grandes estudiosos entre los cuales contamos a santo Tomás, el sentido de la palabra es doble sentido llamado literal y sentido espiritual. El sentido literal es comprender lo que la palabra dice en sí misma, lo que aparece ahí en esa palabra sin negarla, sin negarla, sin omitirla, sin hacer recortes en la palabra. El Papa Benedicto varias veces advirtió sobre el peligro de hacer, de buscar cánones dentro del canon de la escritura. Se llama canon de la escritura pues al conjunto de la revelación bíblica. Pues buscar un canon dentro del canon es quedarme como con ciertos textos y darles un estatuto, darles una fuerza, darles una consideración que no le doy al resto de la Biblia. El don de entendimiento impide que eso suceda porque el sentido literal no se queda únicamente en la palabra, no se queda en la frase, el versículo, sino que abarca también el pasaje o lo que se llama a veces la perícopa, el libro respectivo y el conjunto de la revelación bíblica. Entonces el sentido literal tiene que ver con la comprensión del significado de las palabras en el conjunto de la revelación. Esto implica también dentro del sentido literal implica la capacidad de relacionar unos textos con otros. los antiguos padres de la iglesia son verdaderos maestros en esta conexión de sentidos pero ahí entra propiamente el sentido espiritual. ¿Qué es el sentido espiritual? Llámase sentido espiritual al reconocimiento de lo que esa palabra implica en mi vida en la comunidad cristiana en la historia humana. Entonces el primer sentido espiritual es el sentido moral. ¿Esta palabra a qué me invita? ¿A qué me llama? El percibir la fuerza de esa palabra, el percibir la implicación de esa palabra dentro de la vida cristiana. No todos los pecados están reseñados en la Biblia. No todas las virtudes son aplaudidas en la Biblia. Pero a partir de la revelación bíblica yo recibo aquellos principios que gobiernan la vida. Hay crímenes actuales que no van a aparecer en la Biblia. En la Biblia no va a aparecer por ejemplo el crimen de hackear. El hackeo no va a aparecer en la Biblia porque en la Biblia no existían los aparatos con los que esas cosas suceden ahora. Sin embargo la palabra me da criterios suficientes para entender qué es lo grave, qué es lo serio de ese crimen que no existía en esa época. En la misma línea si hablamos por ejemplo de sexo virtual obviamente eso no aparece en la Biblia pero la Biblia me da principios suficientes para descubrir lo grave que es eso. Si hablamos por ejemplo de especulación financiera que fue una de las causas de la caída dramática hacia el año 2008 hace unos seis años muchísima gente millones de personas perdieron sus hogares gente que perdió todo gente que se suicidó ese descalabro financiero espantoso tuvo que ver con una falla terrible que se llama especulación financiera y que es muy larga explicar aquí básicamente consiste en la práctica de vender deudas un banco tiene una cantidad de gente que le debe y entonces forma como un paquete con todas esas deudas y eso se lo vende a otro banco como diciéndole a estas personas ahora ya no me debes a mí ahora le debes a ese otro banco eso es vender deudas tratar a las deudas como dinero real pero resulta que la gente muchas veces no paga entonces ese dinero esa venta de deudas se convierte en un dinero falso y en el momento en el que hay un descalabro económico pues el sistema bancario se va al piso bueno la especulación financiera guiada por la codicia y guiada por la mentira no es una cosa que está en la biblia si yo voy a buscar en todas las páginas de la biblia donde está la especulación financiera aparece pero la biblia si me da los principios para eso entonces el don de entendimiento me permite reconocer aquellas luces que guían mi comportamiento en aquellas virtudes y vicios que están explícitamente nombrados y también en lo que no está nombrado entonces así obtengo de la biblia obtengo de la revelación obtengo la claridad para guiar mi vida eso me lo da el don de entendimiento el don de entendimiento también me permite reconocer los sentidos alegóricos o los sentidos figurados mira que ya dentro de la biblia misma aparece este ejercicio la carta a los hebreos hace una cantidad de meditaciones sobre el libro levítico y sobre la ley de moisés en general y sobre el culto en el templo y lo que hace es mostrar que lo que estaba en figura en el antiguo testamento ahora es una realidad con el sacrificio de cristo si el sumo sacerdote en el antiguo testamento tenía que ofrecer sangre sobre el propiciatorio entonces la carta a los hebreos nos dice que en el nuevo sacrificio cristo ofrece su sangre para el perdón de los pecados eso es lo que se llama sentido alegórico reconocer las analogías reconocer las figuras reconocer las comparaciones ver como una cosa está conectada con otra poder relacionar apropiadamente los textos de la biblia ver como todo va conduciendo hacia la luz maravillosa de jesucristo eso es propio del don de entendimiento finalmente el don de entendimiento nos ayuda dentro del sentido espiritual nos ayuda a descubrir las implicaciones últimas que tiene la palabra es decir nos ayuda a descubrir de qué manera esa palabra anuncia las realidades definitivas del cielo porque la revelación bíblica no tiene por último propósito que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra esta tierra no es el fin último de la palabra la palabra de dios tiene como fin último conducirnos a las moradas eternas descubrir ese cable o como dice la carta a los hebreos esa ancla que me lleva hacia la realidad definitiva del cielo eso es propio el don de entendimiento resumemos resumamos el don de entendimiento me ayuda a esclarecer el sentido de la biblia el sentido literal sin mutilar la palabra sin quedarme con los pasajes que me gustan o me convienen ese sentido literal dentro de su contexto dentro de su sentido propio sentido literal y luego los tres sentidos espirituales la aplicación a mi propia vida como tengo que guiarla las alegorías es decir como se relacionan unos textos con otros y como hay figuras y metáforas que remiten unas a otras y el cable o conexión hacia la gloria del cielo todo eso me lo da el don de entendimiento pero dijimos que el don de entendimiento no es simplemente un ejercicio intelectual sino que es también la percepción del señorío de Dios en esa palabra el don de entendimiento hace que esta palabra me impacte que esta palabra llegue a mí y entre con autoridad en mi vida es decir que no sea un dato sino que sea el dato que rige el conjunto esto es muy difícil por lo menos para mí es muy difícil describirlo con mis palabras pero es una realidad tal vez lo más parecido que te puedo decir es lo que sucede cuando tú sabes que una persona que realmente te quiere que realmente te ama te da una palabra y esa palabra se convierte no solo en un buen consejo o en una luz sino que tiene una autoridad especial porque tú sabes que es una palabra que es para tu bien esa certeza la da el espíritu con el don de entendimiento te deja sentir por decirlo de alguna manera la calidez te deja sentir la frescura del aliento divino como que esa palabra ha sido pronunciada hoy ha sido pronunciada para ti te deja sentir que es Dios el que te cuando el apóstol San Pedro dijo tú tienes palabras de vida eterna no es porque hubiera hecho un doctorado de sagrada escritura en el tiempo que llevaba con Jesús y tenía muchísimos conocimientos en la cabeza es porque percibía que esas palabras del Señor realmente tenían una autoridad única tenían una fuerza venían de Dios percibir que la palabra viene de Dios y que es para mí y que esa palabra me conquista me sedujiste Señor y me dejé seducir dice el profeta Jeremías eso nos da el don de entendimiento es un don precioso para que lo necesita el religioso pues mira si todo cristiano puede decir que su vida depende de la palabra porque nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios cuánto más para nosotros religiosos la vida religiosa depende por completo de promesas y si esas promesas no las sentimos nuestras si esas promesas no las comprendemos en su profundidad entonces vamos a poner a la vida religiosa en función de otra cosa usualmente en función de una pura promoción humana entonces consideraremos que la vida religiosa consiste simplemente simplemente en solucionarle problemas a la gente esto es muy triste ahí es cuando la iglesia se convierte en una ONG una organización no gubernamental el religioso que carece del don de entendimiento así tenga muchos estudios por eso distinguí entre lo que es comprensión puramente intelectual y sentir la autoridad de Dios en la palabra el religioso que tiene solamente una comprensión externa solamente una comprensión intelectual pero pero ese entendimiento no ha llegado a su corazón y no percibe la fuerza la belleza el amor el fuego de Dios en la palabra entonces va a interpretar su lugar en la sociedad como un organismo más un organismo más de servicio social hay casos realmente lamentables hay casos muy tristes de esto hay una organización o no se se llama la organización hay una rama una institución hay un servicio que presta la iglesia que se llama caritas en nuestros países caritas existe pero evidentemente no es tan fuerte como en otros lugares en España caritas es toda una institución muy venerable y entonces es interesante el proceso de caritas porque con alguna frecuencia sale la discusión de si caritas que como lo indica su nombre es un organismo de caridad si caritas tiene que limitarse a ese aspecto de caridad o como debe evangelizar el papa benedicto obligó a renunciar a la persona que estaba a cargo de caritas hace unos años y la razón principal es porque esa persona solo veía a caritas que es de la iglesia católica como una institución de puro servicio social y la propuesta y la exigencia de benedicto y entiendo yo que también de francisco es caritas tiene que ser evangelización es decir si hay que darle vivienda digna a la gente si hay que trabajar porque tengan buena salud porque tengan agua potable porque tengan mejor alimentación porque tengan educación porque tengan un trabajo digno todo eso es cierto todo eso es verdad pero pero la iglesia no acaba ahí percibir que la iglesia no acaba ahí requiere de este don de entendimiento percibir que la palabra de Dios no se agota simplemente en que la gente tenga buena educación en que tengan buena vivienda buen trabajo buena salud en que la palabra de Dios tiene algo más para ofrecerles que tiene que ver con su conducta con su vida con su alegría de saberse hijos de Dios y con saberse llamados al cielo el religioso que no tiene vivo este don de entendimiento termina reduciendo su misión a dar unas clases si es profesor poner unas inyecciones si es enfermero enterrar adecuadamente a los que se mueren si están en un ancianato a eso se reduce su misión en cambio el que tiene este don de entendimiento percibe que la fuerza y el plan de Dios van mucho más allá que lo que Dios quiere va mucho más allá que la evangelización no termina que yo puedo estar enseñando una clase de geografía una clase de matemáticas en algún momento eso es necesario y en algún momento lo ha hecho la iglesia pero tengo que arreglar para que mi clase de matemáticas no termine en unas ecuaciones tengo que arreglármelas para que mi clase de geometría no termine en unos triángulos o círculos y la geografía no termine en unos océanos o cordilleras mi misión educadora tiene que llegar hasta el contacto vivo con el Dios vivo si no estoy logrando eso estoy fracasando como religioso así sea un buen profesor de matemáticas así sea un buen profesor de geografía eso lo da el don de entendimiento eso lo da esa percepción del alcance que tiene la palabra y esa autoridad suprema de la palabra estas son algunas de las maravillas que realiza el don de entendimiento tenemos que pedir este don entonces sin el don de entendimiento la liturgia que es una rutina un deber tengo que hacer presencia porque si no esto se vuelve un problema grave si no vuelvo a la oración pues se vuelve un problema grave y la gente se se indispone conmigo en cambio con el don de entendimiento la oración se vuelve un encuentro vivo se vuelve una conversación porque tú empiezas a ver tu vida retratada en esos salmos tú empiezas a ver esto soy yo esto es lo que me está pasando a mí esto es lo que yo vivo el don de entendimiento ayuda a fijar en tu corazón eso que encuentras en la liturgia sales de la eucaristía pero la eucaristía no sale de ti sales del recinto donde se proclama la palabra pero la palabra no sale del recinto de tu corazón la palabra se queda contigo la palabra penetra profundamente en tu ser de modo que tu día esté gobernado por la palabra de modo que tu día esté sazonado por ese don precioso del espíritu eso es lo que realiza el don de entendimiento señales entonces de que nos falta ese don la rutina cuando yo no le encuentro ni sentido ni le encuentro significado cuando veo que estoy repitiendo y repitiendo o cantando y cantando versículos pero no le encuentro ni sentido ni hilo a eso ni le veo conexión con mi vida falta falta el don de entendimiento hay que pedir oímos que estaba en Efrata la encontramos en el soto de Jaar igual hubiera podido decir el Apolo 11 aterrizó en la luna no tengo que preguntarme bueno y esto que tiene que ver conmigo esto esto que tiene que ver conmigo además de rogar por el don de entendimiento hay algo más que podamos hacer si así como aquel muchacho le dio sus panes a Jesús y Jesús multiplicó los panes hay cosas que nosotros podemos hacer para pedirle a Dios este don de entendimiento ejercicio que siempre propongo si sientes que tu oración se ha fosilizado si sientes que tu oración está en una rutina de donde viene la palabra rutina viene de ruta una rutina es una rutica una pequeña ruta en la que doy y doy vueltas si sientes que tu oración se ha vuelto rutinaria que ejercicio se puede hacer mientras le suplicas a Dios el don de entendimiento procura en cada salmo que reces tomar por lo menos un versículo y decir este es mi versículo para hoy procura en cada texto del evangelio que escuches por lo menos una palabra por lo menos una frase ejercita la memoria santifica tu memoria la santificación de la memoria indispensable que es santificar la memoria es llenarla de estos tesoros divinos entonces aprendete versículos si una religiosa se aprende un versículo por la mañana y un versículo por la tarde en año y medio cosa parecida ya tiene más de mil textos preciosos en su corazón en su mente y esos textos que aprendes son como esas pastillas que uno toma y que van liberando poco a poco su acción sanadora lo último en medicamentos son esas pastillas de acción prolongada uno toma una pastillita de esas y se supone que va soltando su jugo poco a poco por lo menos eso es lo que le dicen a uno yo no sé si se cumple con las pastillas pero si sé que se cumple con la palabra de Dios uno siente que esa palabra la aprende la recibe y va soltando los recursos que utilizamos para comprender la Biblia me sigue pareciendo que la Biblia de Jerusalén es un gran recurso eso de ver textos paralelos eso de ver introducciones eso de ir relacionando a esto tiene que ver con esto aparecen las bienaventuranzas en Mateo ah pero yo me acuerdo que también hay bienaventuranzas en San Lucas entonces voy a hacer el ejercicio en la meditación del día de hoy voy a tomar Mateo y Lucas y voy a ver en qué se parecen en qué se diferencian esos ejercicios uno los puede hacer eso es gastar santamente el tiempo vas viendo una cosa la otra vas aprendiendo por supuesto la lección divina es como una súplica en acción por este don del entendimiento cuando hacemos esa lección divina abriéndonos a la acción de la palabra de Dios en nuestra vida es precioso esos son ejercicios que podemos hacer pasemos al siguiente don vamos a hablar del don de ciencia el don de ciencia ciencia viene de la palabra latina ciencia el verbo que quiere decir conocer o saber durante años yo tuve como una confusión entre estos dos dones el don de entendimiento y el don de ciencia porque entender y conocer eso es como parecido bueno el don de ciencia se refiere también al reconocimiento de Dios pero el reconocimiento de Dios en la naturaleza en la historia y en mi propia vida eso es lo propio del don de ciencia llegar a conocer a Dios a partir del conocimiento que nos da el mundo el conocimiento que nos da el mundo el conocimiento científico no está llamado a cerrarse sobre sí mismo sino que habla de su autor entonces el don de ciencia convierte a la creación entera y convierte a la historia humana como en un libro donde leemos el paso de Dios el don de ciencia es una maravilla si quieres relacionar inmediatamente el don de ciencia con algo permíteme que te recuerde los varios textos donde Jesús habla de los signos de los tiempos es esta idea el don de ciencia es la capacidad de leer el libro de la vida y entonces como la comparación con el don de entendimiento el don de entendimiento me permite leer el libro de la biblia y el don de ciencia el libro de la vida mira como se complementan hermosamente el don de ciencia me permite ver las maravillas de la naturaleza y reconocer al creador el don de ciencia me permite ver la historia humana y ver como por encima de los egoísmos y las codicias y los intereses humanos Dios va haciendo realidad su plan te voy a dar un ejemplo bíblico del don de ciencia lo que sucedió cuando los judíos volvieron a su tierra allá en jerusalén que fue lo que sucedió bueno esta historia la hemos recordado algunas veces los caldeos a comienzos del siglo sexto antes de cristo habían deportado a los judíos se los llevaron de jerusalén a donde a babilonia babilonia era la capital del imperio de los caldeos muy probablemente se los llevaron a babilonia para que fueran mano de obra gratuita o por lo menos muy barata todos esos judíos que llegaron a babilonia tenían que ayudar a la construcción de la ciudad idólatra o sea que su humillación fue grandísima pero después de unos años después de unos 70 años le llegó su hora al imperio de los caldeos entonces vino otro imperio el imperio de los persas los persas derrotaron a los caldeos la capital de persia se llamaba persépolis si no has oído ese nombre no me extraña porque esa ciudad fue completamente arrasada por otro que llegó después por el imperio macedonio es decir por alejandro magno así los imperios van cayendo uno detrás de otro los caldeos derrotaron a los judíos los persas derrotaron a los caldeos los macedonios derrotaron a los persas y luego los romanos derrotaron a los macedonios así así es la historia humana a finales del siglo sexto antes de cristo los persas derrotaron a los caldeos el rey de los persas que se llamaba ciro no quería que le quedara una competencia a la gran persépolis que era la capital del imperio persa no quería competencia para persépolis por lo tanto no quería que babilonia fuera una ciudad ni grande ni importante entonces degradó a babilonia y entonces que hizo devolvió a los judíos a su tierra puesto que el propósito por el que estaban los judíos en babilonia era para engrandecer a babilonia y ciro no quería que babilonia fuera grande sino persépolis entonces devolvió a los judíos a su tierra a judea y en particular a su capital es decir jerusalén fíjate que en este relato que te estoy haciendo de manera abreviada lo único que aparece son intereses militares y políticos a ciro lo que le interesaba era engrandecer su imperio su ciudad él quería que persépolis fuera la joya y quería que babilonia quedara reducida a su mínima expresión a él no le estaba preocupando ni la religión ni Yahvé ni el éxodo él no le interesaba eso pero ciro fue a ojos de los judíos el instrumento que utilizó Dios para preservar la raza judía y para terminar la humillación del destierro si ves como un mismo acontecimiento se puede ver de dos modos distintos tú puedes hacer una descripción puramente política y militar de lo que sucedió y decir llegaron los persas quisieron humillar a babilonia tenían que degradar a esa ciudad y por consiguiente sacaron a los judíos y a donde me llevo yo a los judíos para que se vuelvan a su tierra o sea que para ciro esta era simplemente una jugada política era una estrategia económica militar o política no era más y yo puedo quedarme con esa versión pero yo también puedo ver el paso de Dios yo también puedo ver que a través de esa acción política y militar era Dios el que estaba terminando el tiempo del destierro apenas a tiempo además porque resulta que cuando terminó la época del destierro todavía el pueblo judío era capaz de reconocerse a sí mismo o sea sobrevivieron al destierro eso les pasó a los judíos pero acuérdate que el pueblo elegido se había dividido en dos el reino del sur y el reino del norte el reino del sur se llamaba judea o judá y el reino del norte se llamaba israel y acuérdate que un siglo antes un poco más de un siglo antes de la deportación a Babilonia a los del reino del norte a las diez tribus del norte las habían sacado también las habían deportado pero los llevaron a otra parte los llevaron a donde a Nínive los llevaron a Asiria y resulta que los ninivitas o los asirios tenían una política diferente a ellos no les interesaba que los israelitas conservaran una entidad y una unidad cultural de manera que desaparecieron las tribus esas las diez tribus del norte desaparecieron y lo único que quedaron fueron los judíos entonces fíjate tú puedes ver todo este ajedrez político de Asiria Egipto Nínive Babilonia Persepolis tú puedes dar una versión completamente llamémosla secular de estos hechos y tú puedes ver ahí simplemente geopolítica estrategia económica estrategia militar y así puedes explicar por qué el reino del norte es decir Samaría o lo que antes se llamaba el reino de Israel tú puedes ver por qué ese reino del norte desapareció y lo puedes explicar en términos puramente políticos y económicos y tú puedes explicar en términos puramente económicos y políticos por qué los judíos no desaparecieron sino que a pesar del destierro lograron mantener su identidad y ahí siguió la historia del pueblo de Dios eso se puede explicar en términos puramente políticos pero si uno tiene otra mirada entonces uno se da cuenta que el reino del norte fue el reino infiel fue el reino que traicionó el culto a Dios el primer rey del reino del norte fue Jeroboam Jeroboam en el siglo décimo antes de Cristo y de las primeras cosas que hizo Jeroboam fue inventarse una religión y puso a unos laicos para que hicieran funciones de sacerdotes puso a gente del comuna que hicieran de sacerdotes por cierto de ahí viene la división entre samaritanos y judíos porque evidentemente para los judíos los samaritanos son los grandes traidores de la ley los grandes traidores de la alianza entonces lo que estoy tratando de explicar si Dios me ayuda y puedo ser claro es que todos estos hechos se pueden describir como pura política o tú puedes ver la mano de Dios aquí y tú puedes ver que el reino infiel desapareció mientras que el reino de David el que recibió la promesa a través de Natán a pesar de sus pecados fue preservado entonces tú puedes ver en las decisiones del rey Ciro un cumplimiento de las promesas de Natán al rey David increíble eso increíble eso es lo que da el don de ciencia la capacidad de reconocer el paso de Dios en acontecimientos que parecen puramente humanos cuando uno no tiene el don de ciencia sucede una cosa muy grave y es que sin el don de ciencia uno siente que uno está como una pelota de ping pong entre las raquetas de los poderosos de este mundo quita a Dios del relato que te he hecho sobre Persia Caldea Judea quita a Dios de ese relato y dime que puede sentir un judío el judío siente que es como una pelota de ping pong ahora me llevan para acá ahora me devuelven para acá ahora voy para allá el que carece del don de ciencia siente que es una brisna insignificante en las fuerzas inmensas de la economía de la política y del cosmos el don de ciencia es el que nos permite reconocer el paso de Dios la acción de Dios en todo eso no solamente las fuerzas políticas o las fuerzas económicas o militares en nuestra época por ejemplo cuantas fuerzas hay tu crees que esas presiones increíbles esas presiones aplastantes que se dan en nuestra época por la legalización del matrimonio gay tú crees que eso es un accidente claro que no hay fuerzas detrás de eso hay intereses detrás de eso intereses poderosísimos poderosísimos intereses que lamentablemente están también dentro de la iglesia estoy leyendo algunos documentos sobre la presencia del lobby gay en la iglesia es una cosa muy grave lo que está sucediendo tú crees que ese interés por ejemplo por la legalización del aborto acomode lugar y de una o de otra forma y llega dinero y llega plata y llegan influencias y tiene que suceder ¿quién está detrás de eso? luego viene otra oleada la legalización de la marihuana es una presión por supuesto repugnante lo que empezó ya en Uruguay con este presidente que felizmente terminó su periodo ojalá algo puedan hacer los que siguen Mujica salió Mujica convirtió a su país en una fábrica de exportación de marihuana es muy triste eso para los que amamos la república uruguaya nos da dolor eso que eso suceda pero eso es parte de un juego mucho más amplio resulta que ya hay no sé cuántos estados en los Estados Unidos donde eso está aprobado y una cantidad de celebridades es decir actores y cantantes y gente del espectáculo gente que tiene una enorme influencia social así no tengan cargos políticos hablan en favor de la legalización de la marihuana ¿tú crees que eso es casualidad? este es un movimiento muy orquestado precisamente en ese retiro espiritual que tendré en el Perú que se llama Católico Soy si Dios permite en unos pocos días en ese retiro vamos a hablar de estas cosas vamos a hablar de estas fuerzas porque todos esos hilos están conectados todo eso está relacionado una cosa con otra ¿cómo se han ido adueñando de la televisión de la literatura del arte de los medios de comunicación? es muy difícil en este momento una persona que viva en los Estados Unidos de América es muy difícil recibir noticias medianamente veraces las grandes cadenas de televisión las grandes cadenas de noticias como Fox o como CNN pertenecen a enormes grupos de poder que tienen una agenda clarísima ellos saben cuando hay que subirle el volumen al pánico de la gente nos manejan nos manejan a través del pánico y a través del placer tienen esos dos botones hay gente que dice que todo esto del ébola por ejemplo eso es una cosa perfectamente montada hay gente que dice que lo mismo sucede con el sida hay incluso voces que dicen que son enfermedades creadas o por lo menos fortalecidas en laboratorios para producir el efecto para producir el pánico para producir segregación para producir millones de dólares o retener ayudas o producir ayudas pero en los vericuetos de ese laberinto en los caminos oscurísimos de esos lobbies de poder es decir que puede haber en el corazón de las personas que dirigen en el movimiento ese movimiento de mujeres inconformes en argentina que salió a marchar no hace mucho y a quemar iglesias a quemar hacer hogueras en frente de iglesias y pintar grafitis y blasfemar y escupir todo lo que fuera iglesia católica quien está detrás de eso quien organiza esas mujeres quien está tan interesado en que las mujeres argentinas tengan clara una sola cosa la iglesia católica es mi enemiga es enemiga de la mujer quien está detrás de eso quien organiza eso quien paga eso es muy difícil saberlo pero está sucediendo en Chile con la financiación de dineros de la Unión Europea han publicado una cartilla que se llama Nicolás tiene dos papás para promover es un cuento es un cuentecito para repartirlo en las escuelas de manera que los niños niños de cuatro de cinco seis años lean este cuentecito y se acostumbren a que es normal que hay niños que tienen dos papás o niños que tienen dos mamás cuanto vale repartir esas miles y miles de cartillas perfectamente editadas en las escuelas de Chile quien está metiendo ese dinero ahí quien está detrás de eso es muy difícil saberlo muy difícil en la época de Atila en la época de Gengis Khan en la época de los grandes enemigos de la fe que uno conoció había un rostro estos nuevos monstruos no tienen rostro uno no sabe quien termina firmando el cheque para que se repartan los cuentos de promoción de matrimonio gay en Chile quien firmó ese cheque donde está su cara que pretende se esconden en las tinieblas no se sabe quienes se la pasan tengo amigos del movimiento Provida aquí en Perú quienes se la pasan por las oficinas del Congreso quienes se la pasan por el Parlamento peruano haciéndole propaganda coqueteando con parlamentarios con congresistas para que vuelvan a meter otro proyecto de legalización o de ampliación del aborto quienes son esas personas quienes les pagan eso vale dinero estar repartiendo materiales impresos de alta calidad y estarle coqueteando porque no hay otro nombre que ponerle estarle coqueteando a congresistas peruanos para que sean ellos los que presenten como cosa suya esos proyectos eso vale dinero quien está firmando ese cheque son cosas cosas muy serias muy serias si uno no tiene el don de ciencia uno que siente que nosotros somos como pulguitas frente a unos gigantes que nos aplastan cuando quieren y que hacen con nosotros lo que quieren son enormemente poderosos enormemente poderosos una familia en Alemania se dio cuenta de como corrompían a los hijos en la escuela especialmente a través de la llamada educación sexual y entonces decidieron ellos que iban a hacer lo que se llama en muchos lugares del mundo homeschooling es decir educación de los niños en casa esos niños educados en casa luego presentan exámenes de estado para aprobar que si están en el nivel académico apropiado pues allá llegó la policía a la casa de ellos ustedes porque no permiten que sus hijos vayan a la escuela porque por nuestros principios nosotros queremos educarlos no no usted no puede hacer eso usted tiene que mandarlos a la escuela tienen que ir a la escuela tienen que ir como los demás niños pero es que nosotros estamos en un programa organizado internacionalmente esto es una cosa seria y nuestros hijos han tenido buen desempeño académico no 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 usted suelta a sus hijos pues no suelto a mis hijos entonces se va usted a la cárcel les quitan los hijos quien está en esa en esa ley quien está en eso quien está produciendo eso es algo muy extraño muy extraño el mundo en el que vivimos es muy extraño si uno no tiene el don de ciencia realmente lo que uno siente es que uno es una pelotita de ping pong en medio de un torbellino que no acaba y uno se siente impotente si hay un don que nosotros necesitamos hoy especialmente por el carácter profético de la vida religiosa si hay un don que necesitamos es el don de ciencia y luego ese nombre que tiene este don don de ciencia muchas de ustedes trabajan en evangelización en colegios entonces ustedes saben muy bien en que edad y de que manera las niñas y los niños que están con ustedes suelen perder la fe es en la siguiente etapa en la universidad y por qué porque hay un ejército de maestros que presentan el conocimiento científico como el único conocimiento válido y por consiguiente reducen la fe al carácter de una fábula sin el don de ciencia la ciencia que nosotros conocemos o sea la ciencia moderna la ciencia de los laboratorios se convierte en enemiga sin el don de ciencia esa ciencia moderna que conocemos se convierte en un obstáculo para creer ¿qué hacer entonces? necesitamos de este don necesitamos el don de ciencia por favor las personas que están evangelizando jóvenes supliquen este don y prepárense prepárense muy bien para ayudar a que los jóvenes descubran que la ciencia bien cultivada bien hecha no aparta de Dios incluso habla de la gloria divina habla de la gloria divina en cambio el cientificismo que es la idea de que la ciencia es el único conocimiento valio del cientificismo se aparta de Dios es urgente urgente que los evangelizadores hoy tengan esa preparación ustedes tienen que vacunar a los estudiantes mucho antes de que entren a la universidad el lugar donde la mayor parte de los estudiantes pierden la fe o se alejan de la práctica de los sacramentos es la universidad en latinoamérica es así entonces quiere decir que si ustedes tienen estudios de secundaria ustedes tienen que velar para que los estudiantes cuando vayan a dar ese siguiente paso tengan tal fortaleza interior tengan tal preparación que cuando lleguen esos profesores petulantes y esas profesoras arrogantes a decir que el único estorbo para el progreso científico es la iglesia estos estudiantes tengan la suficiente fortaleza para mantenerse en su postura e incluso con prudencia saber defender en público eso último con prudencia si no están muy preparados ustedes que tienen tantas obras educativas ustedes están preparando a sus estudiantes para eso o sea para un ataque es que es ataque a muerte ustedes los están preparando para eso podemos decir que los estudiantes que terminan su bachillerato su secundaria el nombre que se utilice aquí podemos decir que los estudiantes que terminan su secundaria con ustedes son estudiantes que tienen una fortaleza para lo que va a venir después porque en muchísimas universidades incluyendo unas cuantas universidades supuestamente católicas eso muy entre comillas el ataque a la fe es brutal brutal como decía un buen predicador al que escuché recuerden siempre que el demonio nunca juega siempre va en serio a la cabeza y hasta siempre el demonio nunca juega entonces lo que pretende el demonio con esas muchachitas que usted tiene en ese colegio suyo lo que pretende el demonio es que ellas pierdan para siempre la fe que miren sus cuerpos únicamente como máquinas de placer y como lugares de consumo que miren su inteligencia únicamente para pensar en sí mismas eso es lo que quiere el demonio entonces como tiene que ser la evangelización a veces me parece que estamos dando una evangelización de arco y flecha y el enemigo está con misiles transoceánicos hay que hay que actualizar hay que subir el nivel y hay que hablar muy claramente a los estudiantes del ataque el ataque a la fe pero clarísimo eso hay que decirlo claro y hay que darles buenas razones decíamos en el don de entendimiento que uno no puede contentarse simplemente con dar ahí como un conocimiento una cierta comprensión de la biblia lo mismo digo aquí denles herramientas a esos jóvenes para que sean pro vida para que sean pro cristo para que sean pro fe hay que dar herramientas hay que saber que llega un ataque brutal salvaje a la cabeza a la muerte y hasta siempre porque eso es lo que quiere el demonio si la obra educativa de ustedes no sirve para eso por favor dígame para que sirve el don de ciencia es indispensable indispensable para reconocer en las diversas actividades humanas la inspiración de Dios y la manera era de reconducirlas al servicio del Señor y para reconocer en la historia humana más allá de esas fuerzas oscuras más allá de esos lobbies tan extraños esos colectivos esos grupos de presión tan extraños oficialmente pidieron en España que se expulsara del país a un obispo que se le aplicara pena de destierro porque se atrevió a hablar algunas cosas sobre el aborto y sobre homosexuales la demanda no prosperó es la segunda o tercera demanda que le hacen a Monseñor Reig Pla un apellido rarísimo pero así se llama Reig acaba en G eso es lo que está pasando esas son las fuerzas que están en juego ellos van a eso a destruir a arrasar del todo y para siempre el demonio no juega ha habido un buen equipo de abogados católicos que están defendiendo a este obispo pero es la segunda vez que intentan la primera vez intentaron cárcel segundo intento destiérrenlo sáquenlo del país ese es el mundo en el que estamos ustedes están preparando a su gente para ese mundo o para cual necesitamos entonces necesitamos aprender a combatir necesitamos aprender a pelear hay que pelear hay que aprenderlo no hay más que hacer pero para pelear hay que saber reconocer donde está la gloria de Dios y donde está el paso de Dios tercer don consejo el don de consejo es el que nos permite reconocer el querer de Dios para el aquí y el ahora el don de entendimiento nos lleva a la palabra el don de ciencia nos lleva al cosmos a la naturaleza a la historia a la vida el don de consejo trae esa palabra a la vida la primera acción del don de consejo es descubrir que quiere Dios de ti ahora acuérdate que en la Biblia existen no solamente los mandatos sino que también existen los consejos consejos evangélicos y la pregunta es ¿cómo puede uno percibir esos consejos? y la respuesta es para eso es el don de consejo exactamente para eso ¿qué es lo que yo debería hacer en este momento? eso me lo da el don de consejo viene a santificar en cierto sentido la virtud de la prudencia el don de consejo hace que yo sea dócil y me deje aconsejar por Dios cuando una persona se ha vuelto dócil al querer de Dios cuando una persona se ha vuelto arcilla blanda que Dios puede modelar y remodelar esa persona en cierto momento puede alcanzar una luz que también le sirve a otras personas entonces ya el don de consejo te va a permitir no solo reconocer el querer de Dios para ti sino ayudar a otros a que disiernan que es lo que Dios quiere para ellos uno de nuestros santos dominicos San Antonino de Florencia era conocido como Antonino el de los consejos conciliorum el de los consejos cuando uno piensa en el panorama tan revuelto en el mundo tan complejo en el que nos encontramos y en tantas acciones que se pueden tomar uno se da cuenta porque necesitamos el don de consejo con desesperanza con desesperación lo que quiero decir es urgentemente necesitamos urgentemente este don que hay que hacer como debemos obrar hay mucha gente que está haciendo propuestas absurdas y propuestas contrarias a la fe varios están haciendo ese tipo de propuestas el don de consejo nos ayuda a discernir las propuestas que son contrarias al querer de Dios yo creo que un ejemplo típico es toda esta discusión que hay con respecto a los divorciados que se han vuelto a casar entonces por ahí resultan unos cuantos obispos y sobre todo hay un cardenal que suena y suena y no hay quien lo calle que tiene como gran propuesta resumiendo y sintetizando y diciendo las cosas como son que si se admita a los vueltos a casar entonces el señor se casó le fue mal en su matrimonio luego se casa por lo civil no puede celebrar sacramento del matrimonio pero si puede comulgar esa es la propuesta para que la gente no se aleje de la iglesia para que la gente no se sienta excluida el consejo que da este hombre es ese ese consejo es una barbaridad ese consejo es contrario a lo que la iglesia ha practicado ese consejo es opuesto a lo que propone el evangelio pero es el consejo que el da así hay una cantidad de gente que da consejos que no son en el grupo anterior de retiro les comentaba la historia dramática pero con final feliz de una persona que conozco que estuvo en el lesbianismo un poco de años y gracias a la evangelización que recibió llegó a la conclusión de que ella no era eso ella se había vuelto así pero ella no era eso tomó un camino de conversión y de arrepentimiento fue a confesarse llega donde el sacerdote y dice yo he practicado he estado metida en la práctica del lesbianismo muchos años estoy arrepentida le suplico a Jesús que me perdone y le dice el sacerdote no, no eso no es de arrepentirse acéptese como usted ese es el gran consejo que le da el sacerdote uno necesita el don de consejo para defenderse realmente eso es así hoy lamentablemente en la iglesia católica se ofrecen muchas barbaridades nuestra iglesia necesita una gran purificación en términos doctrinales una religiosa típica le toca ir a muchas reuniones reuniones con otros religiosos reuniones de familia dominicana reuniones con teólogos conferencias aquí conferencias allá una religiosa típica tiene que asistir y tiene a muchos lugares y tiene que oír muchas voces si tú no tienes el don de consejo si tú no tienes la sensibilidad del discernimiento te llevan a cualquier parte a cualquier parte hay que tener entonces mucho cuidado y hay que pedir esta luz necesitamos esta luz esta gracia es grave lo que está pasando ayer o anteayer salían los medios de comunicación un teólogo jesuita que ya ha dicho otra cantidad de barbaridades una más que dice no son así todos los jesuitas pero los hay también hay unos cuantos dominicos que dicen las suyas entonces dice este hombre la homosexualidad no es pecado ni siquiera es una enfermedad es una variedad dentro de la expresión del ser humano eso ante las cámaras claro los reporteros felices los medios de comunicación encantados y el colectivo gay que no cabe de la dicha sacerdote jesuita doctor en teología moral ¿cuántas religiosas habrán oído a ese señor? si tú no tienes discernimiento te acaban te acaban hoy por hoy la religiosa tiene que ir como decía simpáticamente una amiga argentina aunque somos amigos en la distancia una señora que escribe muy bien decía refiriéndose a este señor Ansel Green que ha hecho tanto daño decía no esto toca vacuna y casco uno tiene que ir a muchos lugares y a muchas conferencias con vacuna y casco yo no sé cómo esté la asociación de religiosos creo que se llama CONFER aquí en la en Colombia se llama CRC la conferencia de religiosos de Colombia no sé cómo esté la CONFER aquí pero en la CRC para el estimado mío y yo sé que esto me cuesta enemigos porque estas cosas yo las digo en público y esto queda grabado y esto se pasa en internet por eso lo estamos filmando por eso hay enemigos pero yo tengo que decir las cosas porque si no que me voy a morir y no dije nada dice Jesús hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final uno tiene que decir la verdad mientras puede pues en la CRC que yo me haya dado cuenta por lo menos hasta hace muy poco una de cada diez actividades era más o menos sana las otras nueve peligrosas perniciosas confunden a la gente entonces es un peligro sin embargo hay muchas comunidades que se han salvado ¿por qué? porque como todas las religiosas están ocupadas entonces mandan solo a las sordas encuentro de religiosos mandan allá a las sordas y las sordas mandan a las sordas y a las bellas durmientes eso ha preservado a muchas comunidades religiosas pero las barbaridades que se oyen en las reuniones de religiosos son terribles los consejos que algunos dan en la confesión son terribles si tú no tienes discernimiento si tú no le pides al Espíritu Santo que te guíe te terminarán guiando tus complicidades tus pasiones desordenadas terminarás aprobando lo que es contrario a Dios no dice precisamente la palabra llegará un tiempo en el que se buscarán maestros a su acomodo ese tiempo ya llegó se buscarán maestros que les digan qué es lo que más quiere la persona que está atrapada en la práctica homosexual encontrar por fin un cura que le diga que eso no es malo que eso no tiene ningún problema eso es lo que quiere entonces buscan y buscan hasta que encuentran el cura que les dicen lo que quieren oír no hagan eso si tú quieres volverte resistente al Espíritu Santo para desgracia tuya si tú quieres resistir al Espíritu Santo el remedio es muy sencillo ponte a buscar el que te diga lo que a ti te guste ese es el remedio los que buscan y buscan hasta que me digan lo que yo quiero oír entonces esos quedan resistentes al Espíritu Santo según denunció el protomártir Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles entonces para el don de consejo que necesita uno hacer una oración tan sincera frente al Espíritu y decirle quiero abrirme a tu verdad Señor la que sea gusteme o no me guste quiero abrirme a tu verdad la tuya no quiero que nadie me confunda no quiero que nadie me acaricie el oído no quiero que con el dulce me den el veneno no quiero eso Señor ten piedad de mí ten piedad de mí suplícale con ardor porque si vemos cardenales diciendo estupideces si vemos obispos diciendo herejías aunque hay muchísimos muy sanos también la inmensa mayoría de hecho entonces tenemos que rogar tenemos que pedir este don de consejo y tenemos que pedir el don de consejo para tantas personas para poder servir a tantas personas que confían en nosotros una palabra que tú le digas a un estudiante lo puede marcar de por vida hay que tener un sentido profundo de responsabilidad lo que tú sueltes en un salón de clase tiene una repercusión tremenda lo que tú digas en una convivencia vocacional tiene una repercusión tremenda a veces las solas palabras de desesperación las solas palabras de pesimismo ya tienen un daño enorme ya causan un daño enorme por eso de verdad que lo que dice el salmo es cierto pon un centinela a la puerta de mis labios no me dejes caer en la maldad no me dejes caer el don de consejo tiene que ver con lo que uno dice manera de vacunarse frente al don de consejo manera de volverse resistente al espíritu santo para la propia desgracia buscar maestros que me digan lo que yo quiero ir otro modo de malograrse uno modo de destruirse uno y perder la oportunidad del don de consejo soltar la lengua soltar la lengua para unirse al consejo de los impíos acuérdate lo que dice el salmo primero lo recordamos en nuestro primer relato no los relatos del primer día ahí se alaba dichoso el hombre que no entra por la senda de los pecadores ni se sienta en el consejo de los impíos cuidado con eso cuidado con eso esos círculos de murmuración ese reunirse con varias personas y hacer planes y tener estrategias y tener consignas y a ver cómo vamos a lograr esto y maquinaciones las maquinaciones pertenecen al consejo pero no al consejo que da Dios las maquinaciones pertenecen a los consejos que da el demonio esas maquinaciones esas estrategias esas murmuraciones ahí por debajo eso que se dice pero ahora tenemos que hacer esto y ahora tenemos que lograrlo además allá esas maquinaciones desgraciadas eso es terrible porque es desgracia para ti estás atrayendo maldición sobre tu vida no hagas eso uno no debe juntarse con nadie para hablar mal de nadie ni para maquinar nada porque eso si llegas a hacerlo es ponerle una muralla al Espíritu Santo si tú te reúnes con otros para hacer maquinaciones ¿qué estás haciendo? diciéndole al Espíritu Santo aquí no entre aquí nosotros resolvemos lo nuestro vayas Espíritu Santo nosotros resolvemos a nuestro antojo si tú te reúnes a murmurar si tú te reúnes a maquinar si tú te reúnes a echar chismes historias tú estás volviendo tu corazón resistente al Espíritu entonces necesitamos clamar al Señor que nos perdone que nos que nos dé conversión hay que huir de esas reuniones cuando empiezan así a murmurar no, no, no eso no me interesa yo en eso no voy a entrar ay tan tonta tan puritana llámame como quieras no entro en eso tenemos que romper esos círculos de maquinación que es de las cosas que con más frecuencia nos tienta en la vida religiosa como uno no tiene hijos como uno no tiene pareja entonces fácilmente uno pone uno adopta como hijos a las propias ideas y no las suelta las amamanta toda la vida no suelta esas ideas y uno quiere ver prosperar a sus ideas como sea mi plan tiene que salir si no sale en este provincialato sale en el otro yo oí gente cuando estaba haciendo mi maestría en teología una de las épocas más difíciles de mi vida por los ataques contra la fe cuando estaba haciendo mi maestría en teología yo oía gente que decía con este papa no se puede pero espere el otro espere el otro esas son las maquinaciones oye hablar así que es ese lenguaje hablar así es vacunarse contra el don de consejo hablar así es decirle al Espíritu Santo no me interesa lo tuyo nosotros planeamos lo nuestro y yo le he oído a teólogos doctores en teología les he oído yo no veo ningún obstáculo para el sacerdocio de las mujeres este no se va a dejar pero este prepara el camino y verá que en uno o dos papas eso lo autoriza entonces hay gente que se rige por el código de derecho canónico del año dos mil noventa como así esa historia es buenísima vamos a contar esa historia y terminamos por ahora figúrese que fue un obispo a hacer visita pastoral a una parroquia y había graves acusaciones de que el sacerdote estaba en una relación completamente inadecuada con una mujer el obispo fue hizo sus averiguaciones y si entonces llamó al sacerdote y le dijo mire yo había escuchado estas acusaciones sobre la relación que usted tiene con tal mujer y he podido comprobar hasta donde yo veo que eso es cierto usted que tiene que decir y el padrecito cínico pues si señor obispo si eso es verdad pero sabe una cosa eso lo va a aprobar la iglesia lo que sucede es que cuando la iglesia lo apruebe yo ya estoy muerto entonces como la iglesia lo va a aprobar yo ya lo voy viviendo si ve la historia no si ve lo peligroso que son esos profetas consejeros de tinieblas que los hay que dicen para donde se supone que va a ir la iglesia no la iglesia aprobará la ordenación de mujeres entonces por ahí se consiguieron un obispo rebelde ortodoxo y en Austria hicieron una ceremonia un simulacro de ordenación porque por supuesto no quedaron ordenadas ni más faltaba hicieron un simulacro de ordenación de cuatro mujeres para sentir ellas somos las primicias de la ordenación de mujeres en la iglesia católica nos luce nos luce tengan cuidado por favor con esos profetas que entre comillas ya saben para donde va la iglesia tengan cuidado con esos profetas que dicen con este papa no pero con el otro si tengan cuidado con esos profetas que dicen hoy ya eso no se entiende de esa manera tengan cuidado con esos profetas porque se parecen al padrecito de la historia según este padrecito el código de derecho canónico del año dos mil noventa va a aprobar que los sacerdotes se casen no ni siquiera que los hombres casados se ordenen sino que sacerdotes se casen según él según él el código del dos mil noventa ya va a aprobar eso pero como para el dos mil noventa yo estoy muerto entonces yo me voy adelantando por eso venga mi hijita prepárele aquí un tinto al obispo hay que tener mucho cuidado pero quien tendrá ese paladar este es un asunto de paladar este es un asunto de discernimiento donde están las religiosas las religiosas fieles las religiosas que son capaces de aguantar tanta conferencia porque lo que hay que oír lo que hay que oír donde están las religiosas que sean capaces de oír tanta conferencia las necesitamos la iglesia yo creo que puedo decir esto con verdad la iglesia las necesita hermanas las necesita la iglesia necesita de ustedes pero les puedo decir algo con todo el corazón la iglesia las necesita fieles fieles en tantos tiempos de traición la iglesia las necesita pero las necesita fieles gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio a la iglesia y con los hijos de los hijos amén la iglesia la iglesia la iglesia